Música Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato de Michoacán marcharon por el libramiento sur de Morelia para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas en seguridad social y prestaciones que por ley les corresponden A las 11.30 horas salieron de las inmediaciones del fraccionamiento Shangari rumbo a casa de gobierno advirtieron que ahí mantendrían el plantón hasta que les resuelvan sus reclamos Han ido teniendo reuniones con el secretario de gobierno, con el secretario de educación, con el secretario personal de finanzas y ahí existe la negatividad Alrededor de 12 trabajadores de 84 municipios mantenían el bloqueo afuera de casa de gobierno y dijeron que no se retirarán hasta obtener respuesta a sus peticiones Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV